las demás personas, los demás competidores se caían porque dejaban que la presión se los comiera A ver Adrián, primero muchas felicidades por ese merecido éxito Muchas gracias Ahora que ya pasó la final ya todo lo que viviste es parte de un recuerdo muy presente, pues no ha pasado un año, pero ¿cómo te sientes al ver atrás y el logro que has obtenido? Me siento muy agradecido muy humildemente agradecido con el haber ganado con el haber estado en un gran equipo Hay veces que no me lo creo o sea, estoy en la cocina con mi mujer y estamos así y a ella le encanta cocinar y digo, baby ganamos, o sea, porque tengo muy presente el despedirme de ella cuando me dejó en el aeropuerto y es como es raro, es como una cápsula en el tiempo donde cuando estás ahí adentro los días pasan eternos o sea, un día es una semana una semana es un mes y un mes es un año pero sales y dices, wow como que ya pasaron los tres meses no pasó tanto tiempo o sea, es como raro pero bueno, sí muy agradecido y muy feliz de reafirmar que cuando realmente quieres las cosas y le echas ganas y le das todo de ti las cosas pasan Yo te voy a decir una cosa a mí me sorprendiste gratamente porque obviamente yo te veía a ti como actor no, en mi cabeza no te veía como te descubrí en la isla y creo que fue muy bonito porque obviamente uno puede darse cuenta del ser humano, de la persona y la profesión pero a ver que seas capaz porque eso fue lo que yo vi desde el primer día en convertirte en la persona en la que uno dijo o sea, yo ya partía con favoritos gente que yo creía que podía ganar y de repente te empiezo a ver y dije, pues ¿saben qué? aquí esto está muy raro y sorprendiste a muchos de verdad te convertiste en el líder de muchos desde el primer día demostraste que podías ser el ganador desde el primer día desde la primera competencia ¿tú ya sabías que esto iba a ser así para ti? ¿sabías que tú tenías ese potencial? no a mí mucha gente por ejemplo en otros programas o cosas así el hecho de que alguien se me acerque y me diga yo creo que tú vas a ganar a mí me da como miedo me da como miedo que alguien me diga este hey, tú vas a ganar este, créetelo yo siempre me lo creo pero me gusta tenerlo muy guardado para mí y simplemente enfocarme en el día a día en lo que tengo enfrente o sea yo voy con esto que a mí no me gusta pensar en el premio o pensar en ser el ganador si estoy en el día uno si estoy en el día diez si estoy en el primer mes en el segundo mes aún así dos días antes de la final la producción y la gente y todo el mundo te empieza a agarrar un cariño y se empiezan a hacer como los teams los equipos eres team Waka o eres team Dimonte y mucha gente se me acercaba y me decía oh tú eres el champion los turcos y yo decía no, no, no yo no soy champion hasta que seas champion o sea y yo creo que en eso está la clave nunca creerse más de lo que eres y aún así cuando ya tienes el triunfo en la mano no te creas nada o sea al final del día mucha gente te ayudó para llegar ahí este yo no gané solo o sea yo gané con con la ayuda de mi equipo este y aún así con las buenas vibras y la energía que me mandaban mis papás mi familia todos los fans este mi mujer que me yo sabía que ella estaba ahí este y una vez cuando hablé por teléfono con ella que me gané ese premio me decía hey échale ganas no te rindas aquí estoy en casa esperándote este toda la familia te manda muchos abrazos y eso me ayudó muchísimo entonces uno nunca llega a la cima solo eso es eso es una mentira entonces el creerse cosas es un espejismo a ver la final te soy honesta la padecí la padecí muchísimo porque obviamente hubo un momento en el que sentí que nada estaba dicho Waka avanzaba muy rápido tú también Guti también avanzaba muy rápido y era para él siento que los problemas fueron la puntería y tú para mí terminaste dominando porque tienes como como mucho dominio de ti mismo o sea como que en los momentos de mayor estrés como que logras apagar todo lo demás y esa fue mi impresión porque sí hubo un momento en los que Waka iba avanzando más rápido que tú o Guti iba avanzando más rápido que tú pero en los momentos decisivos llegabas y como que la calma se apoderaba de ti y vámonos ¿cómo viviste tú eso? ¿cómo veías avanzar a Waka? ¿cómo veías a Guti? ¿sentías que ibas a ganar? ¿sentías que ibas a perder? es algo que yo desde niño quería ser boxeador o sea me encanta el box me encanta el deporte de combate me encanta la competencia yo soy el mismo si me dices vamos a competir por este lápiz o vamos a competir por un millón de dólares o sea te voy a dar el 100% igual porque soy naturalmente muy competitivo y pero me encanta mucho aprender y leer estando en la isla me volví a leer el arte de la guerra de Chong Tzu que habla mucho de estrategias habla mucho de 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 cómo competir de de cómo ganar en muchas cosas y lo más importante es trabajar bajo presión o sea es muy fácil cuando tú estás calmado y estás haciendo cierta competencia o cierta cosa y sabes que no hay nada que perder pero cuando tú tienes todo que perder y te ponen a hacer lo mismo ahí entra mucha presión entonces ahí es donde las demás personas los demás competidores se caían porque dejaban que la presión se los comiera y es un trabajo mental que se hace a través de los años meditar aprender a trabajar bajo presión y es muy fácil pero es muy difícil lo único que tienes que pensar y trabajar es mucho en la respiración y saber que es exactamente lo mismo sabes llevar tu mente a un lugar de paz aunque alrededor tuyo se está acabando el mundo entonces es algo que uno practica es algo que gracias a Dios me salió bien y y si es eso es trabajar bajo presión a ver después de de algo como esto Adrián de una competencia muy exigente la verdad creo que es lo más duro que yo he podido ver además de pruebas como Hexatlón que que viene para Adrián estás listo para el cambio de look para despedirte de la barba del cabello proyectos fíjate que no no sé si lo de la barba el otro día me corté me la rebajó un poquito pero sigue sigue estando larga a mi mujer le encanta a mi mujer le gusta en Turquía me hablaban en turco cuando caminaba por las calles mi mujer es libanesa entonces su papá también era muy peludo y yo creo que le gusta entonces me dijo no, no te cortes la barba no te rasures el pecho no te hagas nada y yo bueno va entonces me voy a quedar así hasta que tenga que hacerlo por un proyecto normalmente así pasa cuando ya llegas a diseño de imagen de un proyecto pues ahí ya te cambian el look pero yo me voy a quedar así por ahora me dijo mi mujer déjame disfrutarte así hasta que sé que te van a tener que cortar el cabello rebajar la barba entonces por ahora tranquilo ya quiero tener una familia ya quiero tener un bebé entonces pues eso yo creo que en este año va a ser lo que lo que vamos a tratar de buscar y nada disfrutar a mi familia ahora que fueron tres meses muy difícil mira muchas gracias por la entrevista Adrián muchas gracias por la conversación muchas gracias por permitirnos conocer algo distinto de ti gracias también por convertirte en un líder y en un ejemplo para mucha gente dentro de la isla y fuera de la isla yo sé que hay personas a las que puede haberles gustado tu estrategia y hay gente a la que no pero así es la vida y también gracias por ese amor tan bonito que le tienes a tu pareja porque creo que muchos aprendimos a conocerla a través del amor que le tienes a través de la dedicación y de cómo siempre estuviste cómo siempre la tuviste presente creo que eso es algo que también conecta con mucha gente saber que puedes estar lejos pero teniendo allí lo que más te importa en la cabeza y en el corazón muchas gracias gracias qué bonitas palabras qué bonitas palabras lo que dice me gusta mucho tu manera de entrevistar qué bonito gracias 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 gracias